¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y resulta que Ampharos puede aprender Pulso Dragón. Le he enseñado Pulso Dragón. Y por cierto, ahí veis ataque especial de Ampharos ahora mismo 92. Bien, ¿no? Bien, bien. Le he quitado el puño trueno. Bueno, porque evidentemente es un Pokémon que va más por lo físico. Hostia, es verdad que aquí los Pokémon iban con nube de polvo. Bueno, da igual. Bueno, pues entonces no voy a gastar repelente. Oye, el túnel de Ile está modificado, ¿no? ¿Todo dónde va? ¿Esto qué es en plan laberinto o qué? Uy, con objetos. Mira, he hecho el túnel de Ile es más interesante, tío. El original era un camino recto. Bueno, no recto exactamente, pero sí era un camino. Cuidado, que me he encontrado la tienda. Vale, 26. Espérate que lo he liado. Quiento yo. Vale, me he quitado pero no mucho. Tampoco lo he quitado yo mucho con el viento, yo, ¿no? Pero soy más rápido. Y de otro más... Buena hostia, pero soy más rápido. Cuidado con las nubes de polvo estas, ¿eh? Quita, quita el díselo. Quita más níselo de aquí. Quítamelo ya. He puesto algún MT también por ahí, ¿no? Me voy a echar mil, yo creo. Vamos, espero no chocar con nadie más. Vale. ¡Terratemblor! Tendría que haber venido yo aquí... A por este terratemblor antes del gimnasio. Tendría que haber venido yo antes a por esto. Tío, tendría que haber... Yo qué sé, tío. No quise atravesar el túnel. Dice, bueno... Yo qué sé, pues... Pues lo hacemos en otro momento. Tendría que haber venido aquí. Vale, voy a prenderlo. Rockraft, Lildeo. A Rockraft se lo voy a enseñar seguro. También a Ampharos, pero a Ampharos es atacante especial. A Rockraft se lo voy a enseñar seguro... ¿Qué le voy a quitar? Hasta que no tenga nada que sustituya ese golpe roca, creo que voy a dejarlo como está. Voy a quitar el golpe aéreo. Golpe aéreo. ¿Para qué quiero golpe aéreo en Rockraft? ¿Es útil el golpe aéreo contra qué? Contra un planta, un bicho. Contra un bicho tengo que ataque a ese roca y contra un planta no voy a sacar a Rockraft. Creo que hemos hecho bien. Nos vamos por aquí tranquilamente. No quiero enfrentar a Diles. Y ahora sí nos podemos pirar. Oye, algún artilugio tendré que encontrar, ¿no? Que roba a Rockraft. Algunos tendré que encontrar. Piedra dura. Potenciar movimientos de tipo roca. Para Rockraft. Vale, por ahí podemos pasar. Por ahí podemos pasar. ¿Esto qué ruta es? ¿Dónde estoy? ¿Qué ruta 2? Vale, aquí no puedo atrapar pueblo nuevo ni nada. ¿Hola? Estoy buscando un cadáver. Lo que miráis por mi Mr. Mine. Vale, es el mismo cambio que tenemos en el juego original. ¿Revivir? No tengo un cadáver. Y si lo tuviese no creo que lo cambiase por mi Mr. Mine. Vale. Estoy pensando. Estoy pensando porque hay un evento que no he hecho. Que he descubierto recientemente. Ahora iremos a ver. Ahora iremos a ver. Vamos a hablar primero con el científico y a ver esto. Has atravesado el túnel de Iglesias, qué valiente. Los Iglesias pueden ser muy molestos ya que no te dejan esquemar. Y como te encuentras algún dios, algún doctrio... Como te encuentras algún doctrio, drama. Prueba, me anda. Prueba en el nísel. Y este señor científico es el que me tiene que dar destello. Hola, ¿me recuerdas? Soy el ayudante del profesor Oak. A ver, seguramente no me recuerdas porque los científicos nos parecemos un poco entre todos. El caso es que el profesor Oak está muy contento con los progresos de tu Pokédex. Por eso me he pedido que tendría que estar remontado. Iluminador. Creo que te ayuda a iluminar los cabinos más oscuros cuando las demás luces se apaguen. Muchas gracias, señor. Esperaba una linterna. No. Yo esperaba una linterna. ¿Por aquí hay algo? ¡Un nido! Echaba en falta un nido. Vale. ¿Y cuál es la sorpresa? Tipo tierra. Un Pokémon de tipo tierra en el nido. No voy precisamente preparado para enfrentarme a un tipo tierra. Vale. Voy a hacer una rosa. Voy a hacer una rosa. Voy a subir al Snissle. Yo que sé, al 25 por lo menos. Yo cargo al 25 por lo menos. Voy a aprender a agarrar metal. Voy a quitar el viento hielo. A ver, el viento hielo está muy bien. Es tipo hielo. Propio nombre indica. Pero no. Tienes que aprender otra cosa del tipo hielo, tío. No, no, no me vale eso. A filabarras. ¿Qué hace en filabarras? Ataque y precisión. ¿Mejor que agilidad? Sí. Bueno. Vale. Viendo que acabo de quitar el ataque de tipo hielo de Snissle. Igual debería poner aquí a autopopócrata. Vamos a encontrar uno de tipo tierra. Tierra que me va a atacar por el piso. Por el ánfalo. Podría irme al PC. Buscar Pokémon que sean debiles. Que sea resistente, mejor dicho. Paso. Paso. Llevo dos Pokémon al 30. Dos Pokémon débiles al tierra. Con tres de Snissle. Salve y enciocho. Es un poquito. Pero va un poquito menos. Pero va un poquito menos. Paso adelante. Calcinación. Y pulsadao. Magnitud. Cuatro. Vale. Golpea los dos, ¿esto? Sí, golpea los dos. Golpea muy poco. Vale. Calcinación. Sí. Piquemos. Buena hostia el pulso de agua. Vamos. Vamos. ¿Por qué con el pulso de agua me da elegir? ¿Qué pasa? ¿Que puedo atacarme a mí mismo al Charmin? Ya no. Buena hostia. Lo ha pegado. Pero no golpeamos dos. Calcinación. Otro pulso de agua. Vale, vale, ya se entiende. Dame cositas, dame cositas. Chafar robusta. Veloz. ¿Ah? Paca cosa. Paca cosa, poca cosa. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora entonces? Lo primero. Júreme. Y lo segundo. No sé si recordáis en Ciudad Plateada el niño este del Pikachu. Resulta que si vas de vuelta por el Pikachu... Como que el Pikachu vuelve con el niño o algo así. Toma. Como mola el sonido que hace el... El corte. Vale, vamos a ponerlo en frente. A eso de frente a Pokémon ahora es Bosque Verde. Mira. Qué maravilla para volver rápidamente, ¿no? Bueno, el Pikachu estaba por aquí, ¿no? Es el Pikachu del chico de Ciudad Plateada. No es una larga sesión de terapia. Rojo convenció a Pikachu para que volviera con su entrenador. ¿Cómo que una larga sesión de terapia? Eh, sí, pongo otra, pongo otra. Quería comprobar eso del nido. Creo que me sale más rentable salir por aquí. Y ahora... Utilizamos aquí el mapita. Para ir a Ciudad Plateada. O sea, no sabía yo, tío, que... Claro, es que... Yo qué sé, el niño te podría decir algo de... Oye, ¿puedes ir a por él? ¿Has visto a mi Pikachu? Y entonces ya... Pues te haces a la idea de que tienes que ir a... A ver de nuevo al Pikachu. ¿Dónde estaba el niño? ¿Dónde estaba el niño del Pikachu, tío? El niño del Pikachu... Eh, aquí está. Has encontrado mi Pikachu, gracias. ¿Sabes? Creo que no me veo capaz de cuidar de dos Pokémon todavía. Me gustaría que alguien cuidara de mi Togepi. Yo. 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 Cuidado bien de Togepi. Puede llegar a convertirse en un Pokémon muy fuerte. Yo, yo quiero a Togepi. Pues señores, traemos a Togepi. Y ahora. Traemos a Togepi. Lo voy a poner al equipo. Necesitaré una piedra para evolucionar a Togepi. Eh, a Togepi. En Togepi. Hasta que no tenga esa piedra creo que no sale rentable. O sí, es volador, pero también es Ada. Y el problema que tienen los Pokémon de tipo planta de la primera generación es que todos son veneno. Todos son planta veneno. Veneno es eficaz a Ada. Vamos a dejar las cosas como tal. Vamos a dejar las cosas como tal. Vale, ¿y ahora qué hago? Pues ahora en principio, nos vamos a Ciudad Celeste. Voy a entrar al curar. Porque no sé si tengo los... Los viales. Yo supongo que sí. Pero bueno, por si acaso. Venimos, curamos. Ya nos vamos. Ya para la ruta de la derecha. Vámonos. Vámonos a por la... Ruta... Yo qué sé. Ruta con un número... Un número muy largo. Me acabo de cortar. No sé qué he cortado. Oye, yo no he estado en la casa esta en la que roban, ¿no? Pues sí he estado. No me suena. No está el evento este de que el Team Rocket no lo había ido. Pues yo no recuerdo lo hecho. Bueno, un Sandstreet ahí arriba. Y aquí una campista. Vale, pues vamos a empezar ya a combatir. Una campista. ¿De la roba onda tipo tierra? No lo sé. Probemos. Snizzle. Snizzle, el equipo completo de 6. ¿Pokemon? Puedes en guardia. Pasa tiempo, por ejemplo. Campista. Nelly, te desafío. Tenemos Pokémon. Tenemos un Kondoní. Cuidado que es Sala. Y ahora va. Si pere Sala, ¿ataqué? Pues, pobre. No. No, pobre. No, no, te voy a cagar. Uy, que me cago. Vamos a empezar, milio. Ya me dejamos al Snizzle envenenado, tío. Pereza ya. Pereza ya. No, 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 no. Vamos a pasar. Chau, 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 chau. No sé cuál será el nivel de Gardenia, pero será. Probablemente será. Tener en cuenta que... No se ha estado el río. Así que... Al 37, por lo menos. Por ahí anda. Probablemente tengamos ya el Charizard para el siguiente gimnasio. Tal vez tenga que hacer cambios en mi equipo. Tal vez. Tal vez. Yo voy a quitar el Michel de aquí. Me he envenenado también al Charmeleon. Vamos a poner al palo. Bueno, aquí. Objeto. Ultra Ball. Tengo ya varios. Por aquí no hay nadie. Bueno, aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí sí. Más PP. Vale. Por arriba. Al este ciudad celeste. Al este túnel roca. Y aquí encima un montañero. ¿Será un falso montañero? Vamos a comprobarlo. Con el aburrimiento que tengo, menos de una piedra. Combatamos. Montañero, el focho te desafía. Ahí tiene un... Ah, vale. Es un falso montañero. La veré de arriba al 29. Aquí creo que está cuadrado muy alto. Hay niveles muy altos. Voy a atacar. Ahora no tienes buenas defensas. No me he estado aquí de tipo tierra. Me ha voltado muy bien. Otro pulso grado. Me joder. Debería ponerme un agua o un planta. Debería. Debería. No he leído. Vale, Coltoro es roca. Coltoro es únicamente roca. Lancha corporal. Se paraliza. Se me ha quedado ahí en los faros un poquito hueado. Pulso grado y fuera. Chao, 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 chao. Ahora cuando lleguemos al centro Pokémon de... del túnel roca vamos a... cambiar esto. Uy, RobRov que evoluciona, chicos. Lick and Rock. Pues no sé si he tenido un Lick and Rock alguna vez en mi equipo. Ya lo sé. Ya lo sé. Bueno, tenemos a Lick and Rock al cual... Todo ha cambiado de forma. Eh... Quiero aprender roca veloz. Movimiento característico de Lick and Rock. Es un ataque rápido de tipo roca. No es gran cosa. No es gran cosa. No, no es gran cosa. Prefiero tumbar rocas que tiene más potencia. Vale, yo voy a venir por aquí. Hostia, esto... Esto señaló, ¿qué pasa? ¿Que entrena aquí? Parece que sí. Telescopio. Vine aquí de acampado con mi San Diego con el objetivo de someternos a un superentrenamiento. Vamos muy bien. Nos hemos propuesto conseguir 100 victorias seguidas. Y los retarros no somos increíblemente fuertes. Pero esto es un superentrenamiento. Esto es para subir los EVs. Vamos a probar. ¿Se han visto la JT de San Diego? Esto es para subir los EVs. Puede ser, eh. Alguien puede ser que me haces una opción y me mata el anzalón. Ahora han parado. Una encuchillada, ¿no? No me ha hecho nada. ¿Esto es para subir EVs o para qué? Experiencia me da. Este va a ser el de los superentrenamientos, ¿no? Y te va a dar los objetos estos. El razzal recio, la cinta recia, el no sé qué recio. Vale, vale. Interesante. Interesante que estos objetos los incluya con un NPC nuevo, ¿no? Que sea este campista. Que está entrenando ahí con su sastrio tranquilamente. Vale, a ver. Cositas. Desde el diesel dijimos que evolucionaba por nivel. Militeo no recuerda qué nivel evoluciona. Luxio evoluciona el 30, si yo no estoy confundiendo. Luxio, vamos a hacer el siguiente. Si este señor quiere. Si el montañano quiere. Venga por mí, dice. Pero si es lo que intento. Si es lo que intento. Uh, vamos a ver camino. Vale, camino. Deberio. Vale, camino. Le meto por cuatro. ¿Cómo aguanta el Onix? ¿Cómo aguanta el Onix? Insisto. Insisto. Insisto porque si me he hecho antiaéreo, puede que no tenga nada. Me he matado otro antiaéreo. Me he matado otro antiaéreo y yo a él no... Lo peor es que están a muchos niveles, bastante. Alizar, falla la pizarra. Vamos con... Ternal Temblor es super eficaz. Sí. Aguanta. Muy buena sensación física. Lo peor es eso, tío. Que están como a muchos niveles. Acabo de enfrentar con un líder al 30. Y estos están todos al 29-30. No sé, tío. Igual... Igual os sobra, ¿eh? Igual os sobra un poquito de nivel. Piedra fuego, interesante. Igual os sobra un poquito de nivel, ¿eh, señores de ruta? Igual. Igual. Voy a curar ahora, creo. Hay un combate. Vamos a ir viendo. Giro gola. Vale. Por aquí arriba, izquierda. Algo más. Por ahí vuelvo. Por aquí... Oye, esto es puta nueva. No me ha salido ningún Pokémon salvaje. Vale. Sandile, Darumaka, Eskido, Cutiefly o Corbisquira. Me... Me gusta. Me gusta, ¿eh? Me gustan las opciones que hay, ¿eh? Me gustan las opciones que hay. Seguro que va a salir Cutiefly. Esto es una flor... Esto es una flor de esas que no se pueden atravesar. Voy a poner anfaros de primeras que tienen onda truena y tal. Aquí tenemos una super poción. Y, señores y señores, primer pokémon de ruta. Sandile. Sí. 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 Claro, pero lo único malo es que no puedo paralizarlo, pero sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Me mola. Te voy a tirar una Velocball, porque es que no tengo nada así para atraparte. La Velocball es una muy buena Pokéball. Eh... Es atrapada, ¿eh? La Velocball es muy buena. Pues ando ahí atrapado, señores. Nivel 25. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Nunca he tenido un... Un Krokodok, ¿eh? Nunca lo he tenido, ¿eh? Me apetece. Me apetece. Es verdad que quizá me cuadra mucho con el siguiente gimnasio. Se trata. Pero me gusta. Además, es un Pokémon que tiene intimidación. Eh... Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta. Estoy aquí como un tonto diciendo me gusta. No, no. Es que me gusta, tío. Bueno, eh... Vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir con la ropa. Es un Kriapokémon o algo de eso. Yo voy a atravesar el turno de Raco para llegar al pueblo lavanda, pero... Pero no me hagas una mierda. Ah, no, tampoco, ahí está. Mororola. Qué mala suerte la mía, de verdad. No, 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 porque no existe eléctrico, resiste planta, resiste siniestro, resiste todos los ataques que tenía con corrupción. Termine, golpea. Muere, 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 muere. Un dompet. Lo del morelú, le estoy aguantando un PS. Pero ahí no lo tienes que aplicar, ¿eh? Capilón. Vale. Menos mal, ¿eh? ¿Qué más tenemos? Sound Flora. Ah, Sound Flora Tiempo Fuego. No sé por qué me sonaba algo de esto. Eh, vale, Sound Flora Tiempo Fuego. Bueno, voy a atacar el Tiempo Fuego, normalmente. Es neutro. ¿Y quién es el Sound Flora este? Tú, han chetado el Sound Flora este. Han chetado claramente al Sound Flora este. No, no, no sé. No sé qué tengo para hacerle. Voy a cambiar a Amparos. Voy a cambiar a Amparos porque el Starfino está muy mal. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Noma, hostia! ¡Me ha pegado el Sound Flora! Está chetado el Sound Flora. Está muy chetado el Sound Flora. ¡Oh, oh, oh! Santa resiste, planta resiste. Me he equivocado. Me ha hecho mucho tiempo. No estoy entendiendo nada. No estoy entendiendo nada con este Pokémon. Se sacan a G-Z. No te golpees a ti mismo, eh. No, no te golpees a ti mismo, eh, amigo. ¿Para qué? ¿Para qué? No te golpees a ti mismo. No me muero en principio. Y soy más rápido que Sound Flora, ¿verdad? Soy más rápido que Sound Flora. ¿Le aguanto un Danza Pétalo? Si es que... Dos turnos. Confuso golpeado a los dos. No, la cosa es que... Claro, sí, sí. Yo puedo golpear. Pero claro, golpeo y me van. Golpeo y me van. Bueno, voy a jugar a que se golpea a ese mismo. Tres turnos y no se golpea nunca, eh. Tres turnos y no se golpea nunca. Tres turnos y no se golpea nunca, eh. Yo esto no me lo he hecho. Y encima me golpea cuatro veces. Lo justo para que me bate de otro porque me quitaba 36 PS justo. Le voy a gastar todas las pociones para matar a un Sound Flora. ¿Puedo huir del combate? Esto es... Esto está siendo de locos, eh. Esto es... Lo de Sound Flora está siendo de locos, eh. Al Camperos no puedo sacarlo porque se lo pone. Después le puedo meter un... Con Marrocas, un Terrenor o algo así. No puedo. Ni siquiera es súper fiquado. Eh... Al Sarmilio es que le ha pegado una hostia tremenda. Es que no sé cuánto le quita el Sarmilio. No, 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 no. Este Sarmilio no tiene ningún tipo de sentido. Me va a botar a Lucio un golpe. No tiene ningún tipo de sentido el Sarmilio este. Es que me lo ha botado a todo equipo. Es que no entiendo nada. El Sarmilio este, ¿qué pasa, tío? Ahora se va a empezar a golpear. Ahora se va a empezar a golpear el Sarmilio. Ahora, cuando me ha botado a Lucio. Cuando me ha botado a Lucio se va a empezar a golpear. Me ha botado a Lucio un golpe. Fumadón tremendo, eh. Fumadón tremendo. Vale, esto es para volver. Y aquí tenemos al Montañero. ¿El Lucio qué? ¿Lo damos por muerto? Pues... Sí. Yo qué sé. ¿Daremos a Lucio por muerto? ¿Daremos a Lucio por muerto? Da igual. Será por Pokémon eléctrico. Yo lo estoy. Pero... Fumadón lo desamplora, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos a Timbur, calcinación. Lucio, calcina a todo el mundo. Todo bueno. Sí, o de lo... Podría hacerle una guerra metal. Podría... Sacar a Lican Rock. Tengo que hacerle... Tengo que hacerle... Tengo que hacerle... Tengo que hacerle un lot. Sí. Ni la mitad de la vida le guino. Vale. Se queda un PSO. Ya lo sabía. Que me haya llevado esa hostia. Porque se queda un PSO, tío. Se ha quedado un PSO porque me saca de nivel. Pero bueno, habrá que seguir trabajando en ello. Hay que seguir trabajando en ello. Gurdur es el último. Nosotros sacan amparos. Tanto que de vida. Y no lo sacamos para... Para que venga. Onda, volteo. Estaba de la mitad por lo menos, ¿no? Tengo la mitad. Porculencia me da igual porque sube la defensa física y yo le estoy atacando especial. Onda, volteo. Y al carrer. Y al carrer. El dice que era prender paliza. No es un ataque paliza, pero... No tiene mal ser tampoco. Lilleo quiere prender al arido. Con Lilleo a mí me está faltando un detalle. A ver si es físico o especial. No lo sé. Montañero Baltasar. ¿Qué llamado? Va a pasar como rollo en mago, ¿no? A ver, Lilleo, amigo. Lilleo es especial. Por eso creo que el arido es interesante. Lo que habrá que quitarle es el golpe de cabeza. Vale, avanzamos y nos metemos en ruta 10 norte. ¿Evento? Loreley. Oye, tú disculpa. ¿No habrás visto por aquí a alguno de esos infelices en Team Rocket, verdad? Milopra si yo les estamos dando caza. Parece que a Milopra le gustas. Vale, tiene un buen ojo para la gente con potencial. En fin, ten mucho cuidado. Dicen que han visto al Team Rocket por las cercanías del pueblo de la banda. Muchas gracias, Loreley. Oye, está guapo, tío. Nos encontramos a Loreley, ¿no? Miembro del alto mando. Acabo de ver a Hoja. Hoja, tengo visto. Ahora iremos, ¿vale? Tranquilamente. Me he beso. Bueno, lo primero. Nuestro amigo Lux. ¿A qué le he dado, no? Objeto. Objeto mover. Vamos a moverle el casco dentado. Se lo vamos a dar a alguien Camp Rock. Y la cinta fuerte esta... Pues quítasela al Luxio porque... El Luxio se va al PC. Y antes el PC... Nivel 39, ¿vale? Nivel 39 aproximadamente. Nivel 39 ya es... Bastantes Pokémon evolucionados, ¿eh? Vale, Luxio, amigo. Vamos a ir a los muertos. Vamos a ir con los muertos y estoy por sacar a Nidorina, ¿eh? Vamos, tenemos a Tove. Vamos a poner a Tove. Ya lo he dicho, es débil contra el veneno y muchos de los plantas son veneno también. Pero, venga, ponemos a Tove, que gana el tipo volador cuando evolucione. No creo que sea Tove, que es para enfrentarnos a... A Gardenia. Porque no, creo que tengamos una piedra día. Piedra día, que creo que es la que evoluciona este juego. Pero bueno, lo ponemos ahí igual. Un Tove Dick también podría ser interesante. Entregar en una zona de alta montaña como esta es muy beneficioso para el sistema respiratorio. Se sabe atravesar el monte muy era duro, pero el túnel roca es mucho peor. Tal vez me haga pescador. No son bun que se mueven del mismo sitio. Pues sí, pues sí. A ver, hay que trocar aquí, ¿no? Vamos a trocar aquí, ¿no? Muy pimble. Farfetch'd, que es Ravid. Farfetch'd... Ese es el Farfetch'd original. Ravid, Voltor, Electric, Launcher, Salandit y... Orzua. Vamos a ponerlo en Faros. El Salandit me mola bastante, ¿eh? Una cosa os voy a decir. Si me sale un Salandit macho, voy a cambiarlo hasta que me salga una hembra. Busco lo que estamos diciendo. Vale, me ha salido Salandit, pero no me voy a quedar con un Salandit macho, ¿eh? No me voy a quedar con un Salandit macho, ¿eh? Voy a buscar... ¿Qué hace el electrón este? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Voy a buscar un ratito así al Salandit macho... Al Salandit, pero no. Si veo que no me sale, pues... ¿Van a estar muy pesados con no dejarme huir? Bueno, van a estar pesados. Menos mal que me salga un Salandit y no otro eléctrico de estos, ¿eh? Menos mal. Pokémon rápido de primeras. Nick and Rock. Por favor, quiero un Salandit embrano. Ese era un macho. Una hembra, venga, va, 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 va. Venga, va, 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 va. Tiene que salir, ¿no? Tiene que salir, ¿no? Pero me han salido tres machos. La probabilidad de hembras es... La probabilidad de un Salandit de hembras es baja. Pero a ver, no voy a trapar un con esto, tío. Es que eso está feo. No poder tener a esa nada a ser. Porque no me ha salido del género que tiene que salir. Earth War. Me tengo un de la novena generación de Paldea. Tiene que salir ahora diez armonos seguidos. Hay un nido, ¿eh? Lo he visto, ¿eh? Lo tenemos, Salandit. Vale, no se nos puede escapar, ¿eh? Me podría haber tirado una Veloc Ball perfectamente. No se la he tirado porque todavía no puedo comprarlas. No sé si yo sepa, no puedo comprarlas. En el momento en el que puedo comprar Veloc Ball... Empiezo a tirar Veloc Ball... Vamos a tirarle de momento una Onda, pero no. Vamos a paralizar aquí al Salandit. No te vas a atrapar por una Poker. Ni de coña, ¿no? No, ni de coña. Ni de coña, pero no veo imposible que se atrape. De una sola. Es que no quiero atacarte. No sé si. Puede que atrase. Vale, no me lo cargo de una Onda. Es de coña. Es de coña, ¿me lo cargo de una Onda? ¿Me estoy cargando de una Onda hoy? Bueno, pues mira, este episodio... Lo podríamos dejar ya aquí, ¿no? Madre mía, para que me salga ahora otro Salanditembra. Para que me salga otro Salanditembra. Qué probabilidad habrá. Mira, Whippin' Me. No me había salido todavía ni Whippin' Me. Madre mía, madre mía. ¿En qué momento? Yo qué sé, no esperaba matarlo. No esperaba matarlo. Salandit, además, es un gran Pokémon. Fuego veneno, ¿eh? Es que para el siguiente Gilderick nos viene... Nos viene de salud. Nos viene de lujo. Hemos tenido la suerte que nos ha salido de primera. Nos ha salido de hembra. Que puede evolucionar el macho, ¿no? Y yo me he quedado en lo cargado de la Onda. Volteo. ¿Qué tal, chicos? Divertido, ¿verdad? Este episodio en busca del Salanditembra. Voy a titular este episodio en busca del Salanditembra. Bueno. Saldrá, ¿eh? Saldrá. Está bien, está bien, está bien. Va a salir de una vez. Si ha salido de una vez, podrá salir dos. De hecho, va a salir en la segunda Saini. Va a salir Saini, incluso. Sí, sí, sí. Así es como lo hice. No solo va a salir, sino que va a salir un Salandit. ¿Hembre Saini? ¿Le va a salir? Sí, a ver. Por probabilidad acabará saliendo, ¿no? Pero... Pero... ¿Me va a tener aquí media hora buscando? Porque es lo que está teniendo pinta. ¿Por qué no ha aguantado, tío? La onda a volteo de Anfaros. Es que Anfaros mete duro. Es que Anfaros mete duro. Anfaros, hay que decir que mete duro. Bueno, aquí podemos estar esta mañana. No, macho, tío. ¿Cuántos machos van? ¿Cuántos machos van seguidos? ¿Cuántos machos van seguidos? Al mínimo han salido tres machos. Desde que ha salido la época. Y el extra, y el extra, y Voltor, y Voltor. Y el siguiente, ¿sabéis quién es? El siguiente es... Orzua. No, es Salandit, pero es macho. Oye, ¿no va a salir? En plan, vale, ya hemos hecho la gracia, ya... Estábamos, hemos hecho la gracia. Me he cargado un avante sin querer. Y diréis, ¿te lo has cargado? Bueno, pero has perdido un poco de esta ruta. Bueno, me ha dado la gana de perder un poco de esta ruta, tío. Un poco de la ruta no puede ser un Salandit. Nos ha salido bien, ya, y ha quedado talmente. Acá hay. Cierre. Y ya se me ha pasado bien lo hubo, así que... Bueno, aparece un Salandit. Voy a tener un Salandit. Y me da igual si tengo que estar aquí media hora más que mi socio para que me salga un Salandit. No, de verdad, estoy por cortar aquí. Y yo no sé si cortar aquí y atraparlo y ya en el siguiente episodio aparecemos con Salandit y seguimos y ya está. Porque esto... Todo eso nos está yendo de las manos, tío. Venga, lo dejo aquí. En el siguiente episodio apareceré con Salandit. Nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!